No nos damos cuenta en la inercia a la cual estamos sometidos en nuestra sociedad. Trabajo, estrés, hipotecas, facturas, ansiedad... Son palabras que escuchamos y vivimos continuamente en nuestra propia piel y alrededor de nosotros. Olvidamos que es necesario parar, reflexionar y pensar en nosotros mismos, ya que el ritmo en el que estamos inmersos cada vez con mayor frecuencia invierte la tendencia del cuerpo humano, que es la salud. Y como todos estaremos de acuerdo, para llevar a cabo nuestras obligaciones es necesario tener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. La osteopatía es una ciencia, un arte y una terapia manual que se utiliza como guía para la salud de las personas. Y se hace a través de un abordaje global y holístico. Por ello decidí un día hacer un documental, un documental que ayudara a hacer conocer mi profesión. El hecho de elegir este formato es porque creo que el sistema audiovisual o el método audiovisual es el que tiene mayor difusión. Y el que podía dar más eco a nuestra profesión, la osteopatía. Además creo que es una herramienta importante para ayudar en el reconocimiento y la difusión de la osteopatía, tanto a nivel académico como profesional en nuestro país. Todo ello se realizará a través de un recorrido histórico, desde Estados Unidos, en Kirchville, donde fue el origen de la osteopatía, hasta Inglaterra, después iremos a Francia y España. Contaremos con los mejores profesionales en el sector que intentarán plasmar la actual situación de la osteopatía en Europa, tanto a nivel legal como a nivel académico y profesional. Uno de los principios fundamentales de la osteopatía es que el movimiento es vida. Así que te pedimos que te muevas con nosotros en nuestro proyecto, porque creemos que los beneficios podrían llegar a muchas personas y sobre todo a nuestro colectivo. Muchas gracias.